Este es anime postcard review donde voy a traer la reseña de Tokyo Ghoulry Chapter 56 Este chapter fue bien épico pero solamente nos encontramos en la batalla de Kaneki y de One Ult King que es Eto Esto fue una batalla bien épica pero vemos que Eto se está descontrolando y vemos a un Kaneki más enfocado Pero más satánico, más fuerte, con mucha venganza Entonces vemos que al final Kaneki parece que la derrota pero no sé si ella muere porque ella se va cayendo y diciendo cosas que es de personas que saben que van a vivir También vemos que al final Uriu escucha algo y ve a Kaneki pero no sabe que es Kaneki obviamente Pero lo ve, que ustedes creen de este chapter a este chapter yo le doy 9 de 10 Quisiera ver más exposición, lo que vimos es dar más batalla, más enfrentamiento Que ustedes creen, pues esto es anime postcard review Hasta la próxima JGREZ